No te voy a caer, a mi deje sentir a mis que voy a caer No me hagas escucharme, no me hagas escucharme No me hagas escucharme, no me hagas escucharme No te dejes que vas a cantar porque quieres volver a mis brazos Y el mar se rompa y la besas en mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque todo el peligro que sigue perdón Y no quiero hacerte lo No me pidas perdón porque todo el peligro que sigue perdón El deseo de la planeta que produce, se tumbó y besa tu cuerpo No me pidas perdón porque todo el peligro que sigue perdón Tus encantos porque te sigo amando No me pidas perdón porque todo el peligro que sigue perdón Las apariencias me han costado bastante salir adelante y ahora regresarás No me pidas perdón porque todo el peligro que sigue perdón Si te miraste de perdón pero me pidas perdón Me pidas con todo lo que eres como atacar En 15, 12 días y mis ánimas rodaron Y acordarme lo mejor es lo que ganar Pero un día viviré Y me pidas reconformarte por la cara Por mi espada Es para el olvido Es para el olvido Te uniré Te uniré Como tú me estás sonriendo en el olvido Y me da, yo te va a echar morir de frío ¡Compárate! 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 Y espada ¡Compárate! ¡Ay, vale, cabrón! ¡Ay, vale, cabrón! ¡Pero un día me iré! Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Me invitó mi compadre Y nos invitó a este güey Mi regalo de cumpleaños adelantado, gracias compadre Gracias Cantamos Te humilé Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío En tu cumpleaños Me iba a decir una persona Y es que sufren unas cosas que no me gustan Porque eres así Porque eres así Yo no te agradezco Ser según tu opción de nadie Que todo es Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Un grito a Monterrey Teo el mal de corazón de frío Porque eres así Y no te agradezco Y no te agradezco Y no te agradezco Y no te agradezco Ser según tu opción de nadie Y no te agradezco De todo esto No te agradezco Y no te agradezco Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No llores No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar No te agradezco Y no te agradezco No te agradezco No te agradezco Cada vez De todo esto Aquí yo soy El responsable Por no preguntar Antes de iniciar Antes de iniciar Y por jamás Tan un poco De mi sol De mi sol Y por jamás ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, muchachos! A lo mejor te olvido, a lo mejor jamás te olvidó, a lo mejor te pienso, a lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tu cuelgas sin llamar, te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada, a lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas, que no hay cualquiera que escribiste, estar conmigo hoy a la vez, pero quiero olvidar el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches. Tal vez soy tú, o tal vez si tú, pues si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida. Como este loco, por fin, yo no estoy adivinando, en un par de noches, para los amantes, yo no estoy adivinando, me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida. Quiero ser el amor Tu alma es calor, de tu cara y sentir tus cariños. Ser de ti para amarte hasta la eternidad. Ser de ti para amarte y hacerte mucho amor y felicidad. Por siempre mamacita, por siempre. La vida de amor no es tuve. Ese sueño por el aire que ha dado a ti. Un mal en un coheño que no hace campeón de miente. Y aunque me encanta, que no consiste en la fuente. No puedo alejar el alma y leer. Tiene el amor que se emperró en mi corazón. Por Dios te estoy pegando. Pero de buena gente. La mala racha está conmigo desde que aprendí a quererte. Por ese amor que se emperró en mi corazón. Por Dios. No puedo alejar el alma. No puedo alejar el alma. No puedo alejar el alma. Otra ¡Gracias por ver el video!